Caja Mag. Somos parte de tu familia. La Caja de Compensación Familiar del Magdalena a Caja Mag es una corporación privada sin ánimo de lucro que hace parte del sistema del subsidio familiar que promueve la solidaridad entre empleadores y trabajadores, atendiendo el fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad, por medio del otorgamiento del subsidio familiar en dinero, especies y servicios para los afiliados a través de los siguientes programas. Servicios Sociales Cumpliendo con la normatividad vigente, Caja Mag entrega subsidios a través de los diferentes servicios sociales a sus afiliados y sus familias. Estas actividades conllevan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados y las personas a cargo del trabajador, quienes son los beneficiarios de todos los subsidios que brinda Caja Mag. Los servicios sociales ofrecen programas como el Club Arhuac o Caja Mag para personas mayores de 50 años, afiliados y no afiliados. Educación El Centro Cultural y de Capacitación funciona la Biblioteca y el Instituto de Formación Técnico Caja Mag. Colegio Santiago de Cali Los estudiantes de este maravilloso colegio cuentan con un subsidio educativo de acuerdo a la categoría de afiliado. Capacitación Los programas de formación en Artes y Oficios, Tecnología en la Información y Escuela de Negocios se constituyen en una alternativa para la generación de ingresos adicionales que contribuyan a mejorar la economía familiar. Subsidio Familiar de Vivienda Caja Mag asigna subsidios de vivienda a sus afiliados para que muchas familias puedan cumplir su sueño de tener casa propia. Caja Mag realiza cuatro convocatorias en el año y existen cuatro modalidades de subsidio de vivienda. Vivienda nueva Vivienda usada Construcción en sitio propio Y mejoramiento de vivienda Crédito Social El servicio de crédito social brinda alternativas al trabajador afiliado para un mejor bienestar. Cultura Caja Mag ofrece a sus afiliados y comunidad en general actividades y programas culturales que permiten crear espacios para promover las manifestaciones artísticas y contribuir con la construcción de cultura ciudadana a través del arte. El área de cultura cuenta con un centro de formación musical para el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos a través de cursos musicales. La Coral Polifónica Caja Mag está integrada por trabajadores de Caja Mag y de empresas afiliadas quienes aprovechan sus horas no laborales para esta actividad artística. El coro infantil y juvenil es el resultado de los procesos de formación musical que permite a los alumnos sobresalientes demostrar sus aptitudes para el canto y la música. Orquesta Filarmónica Caja Mag Está conformada por músicos y jóvenes, intérpretes pertenecientes a los diferentes programas musicales de la caja, quienes se integran con los docentes creando una mezcla virtuosa de experiencia y entusiasmo. La Orquesta Filarmónica ha logrado posicionarse como un programa insigne del área cultural de Caja Mag. Teatro Caja Mag. Pepe Vives Campo Esta gran obra fue creada para la promoción de las artes escénicas. Fue construida para la realización de todo tipo de eventos. Un gran escenario para una gran familia. ¡Aplausos! Niños con necesidades especiales Orienta y promueve acciones de prevención y rehabilitación de los menores que presentan deficiencias físicas, sensoriales o mentales. Anualmente, se hacen entregas de sillas de ruedas y accesorios ortopédicos a niños que son evaluados por los especialistas del equipo interdisciplinario. Los servicios sociales organizan periódicamente ferias de servicios y programas de integración familiar. Se organizan campeonatos interempresariales y asesoría a las empresas afiliadas para recrear a sus trabajadores y jornadas de salud preventiva para orientar a los trabajadores sobre riesgos y enfermedades. FONIÑEZ En cumplimiento de la Ley 633 del 2000, creada para la atención integral de la niñez, Cajamag atiende a niños de población vulnerable de estratos 1 y 2 no afiliados entre edades de 0 a 6 años. A través del programa Atención Integral al Menor, se atienden niños con necesidades especiales, con atención psicosocial y recreación a través de alianzas estratégicas en los municipios del Departamento del Magdalena. La jornada escolar complementaria acompaña los desarrollos curriculares de los establecimientos educativos, orientando pedagógicamente actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, haciendo presencia en los diferentes municipios del Departamento del Magdalena, especialmente en las áreas rurales. Centro de Empleo Cajamag Con el propósito de lograr la mejor organización del mercado de trabajo, aquí se ofrecen alternativas de empleo para los trabajadores, de acuerdo a las necesidades de las empresas del Departamento. Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC En atención al requerimiento del Ministerio de Trabajo, se atiende a la población cesante que cumple con los requisitos dispuestos por la ley para beneficiarlos con El pago de la cotización a los sistemas de salud y pensiones del Sistema General de Seguridad Social Integral Centro Recreacional Teyuna La recreación es un derecho del trabajador y Cajamag promueve el buen uso del tiempo libre gracias al desarrollo de programas y actividades sociales, lúdicas, deportivas y recreativas. El Centro Recreacional Teyuna es ideal para el descanso y esparcimiento. Además cuenta con un salón de eventos con capacidad para 300 personas. Sede social y recreativa Las Palmeras en Ciénaga Ubicado en Ciénaga para el mayor disfrute de una sana recreación, ambiente agradable, seguro y confortable. Centro Recreacional Buenavista en Fundación Las familias afiliadas de Fundación, Aracataca y El Retén disfrutan aquí de un sano esparcimiento e integración familiar. Sedes Principales Cajamag tiene su sede principal en Santa Marta y sedes municipales de servicios en Ciénaga, Fundación, PB High, Santa Ana, Plato y El Banco para ampliar desde estas sedes la cobertura de programas y servicios sociales de beneficio comunitario y atención oportuna a los afiliados en las diferentes zonas del Magdalena. Centro de Atención al Cliente Centro de Atención al Cliente El Centro de Atención al Cliente permite que sus afiliados realicen con toda comodidad trámites de afiliación, solicitudes y pago de servicios que les presta la caja. Los invito a que vengan. Cajamag Cajamag se ha posicionado en el departamento del Magdalena como una corporación líder en servicios, por su gestión administrativa y social. Los programas trazados por los directivos de la caja crecen y se desarrollan, gracias a la utilización que de ellos hacen los usuarios, quienes creen en el trabajo serio y objetivo que se cumple. Cajamag Somos parte de tu familia